Sean bienvenidos a esta continuación de este curso de desarrollo de software. En este video, en esta clase, vamos a ver cómo seguir realizando los pasos necesarios para hacer este algoritmo de recuperar o cambiar claves. En este caso lo estamos haciendo para el cambio de la clave. Una vez que se envíe el correo con el código necesario, se nos va a visualizar esta ventana. Esta ventana nos va a pedir un código y una verificación de ese código. Este código que vamos a escribir aquí va a tener que hacer una comparativa en nuestra base de datos, no directamente desde el programa que generó esa string. Esto lo voy a explicar más adelante. Si nos vamos a nuestra clase, configuración de cuenta, tenemos aquí nuestros métodos. Yo he agregado este método, actualizar código. Cumple la finalidad de hacer un update dentro de nuestra base de datos, alterando el campo código. Específicamente que esté relacionado con el nombre de la cuenta, va a ingresar ese código en nuestra base de datos. Yo aquí en nuestra base de datos he agregado un campo llamado código. En su estructura agregué aquí una columna. Y la llamé, bueno, el tipo de datos fue varchar de 5 caracteres máximo, bien, llamada código. Aquí se va a almacenar el código de envío, bien. Entonces, voy a necesitar copiar este método, que es el que hace la actualización, bien. Este es el método que actualiza el código, por lo que voy a copiarlo, copiar el nombre del método, y lo voy a llevar acá en el envío del mensaje. Una vez que se envíe el mensaje, vamos a llamar a este método, que es el que actualiza el código. Bien, este código ya se va a insertar, o se va a ingresar en nuestra base de datos. Vamos a ver, entonces, iniciamos. Vamos a Alex123, iniciamos con ese nombre de cuenta, ingresamos. Vamos a la configuración. Vamos a la seguridad, cambiar password. Damos en enviar el código. Bien, enviando el mensaje. Y como vemos aquí, me dice que entramos el código a la base de datos. Este es el método que tenemos aquí, bien. Conexión establecida, código actualizado. O sea, quiere decir que funciona el método. Si yo me voy a mi base de datos, me voy a la tabla de registros. Como vemos aquí, me ha ingresado el código, bien. En este campo, específicamente relacionado con la cuenta de Alex, bien. Este es el código que nosotros vamos a tener que comparar, bien. Entonces, aquí, en este botón, vamos a necesitar hacer el método de comparación. Por lo que para ello, vamos a realizar una selección, bien. Vamos aquí a escribir el método de selección de código. El método de selección de código. Bien. Public static void. Ver código. Así se va a llamar el método. Este método va a ver el tipo de código, el nombre del, perdón, el código que tiene la base de datos. Y lo va a comparar. Bien. Entonces, aquí voy a escribir el código de mi selección de base de datos. Bien. Como vemos, aquí está el código. Bien. Este es el código, ver código. Bien. Va a ser la selección en mi base de datos, en el campo código, de la tabla de registro. Es donde la identidad iguale a mi nombre de cuenta en mi clase de sesión. Bien. Si se cumple esto, me va a generar la captura de ese dato en el campo código. Y recién ahí vamos a poder hacer esa comparación. Vamos a crear aquí una variable nueva, llamada public static string. Se va a llamar cd o cg. Bien. Cg. Y vamos a hacer que cg iguale a lo que hay en string, rs.string, en nuestro campo código. De nuestra base de datos. Bien. Bien. Perfecto. Entonces, cg va a obtener el valor del campo código. Bien. Nuestra variable cg va a obtener ese valor. Perfecto. Entonces. Ahora, ya que tenemos la comparativa de ver código, vamos a ir abajo de este método. Y aquí vamos a hacer una condición. Una condición de igualdad. Vamos a hacer que si cg iguala, utilizando equals. y cg, que es nuestra variable que contiene nuestro código, bien, que ya hemos capturado, iguala a lo que hay en este campo, bien, el campo donde el usuario va a ingresar el código. Vamos a propiedades de este j text field. Vamos a ir a código. Vamos a hacerlo estático público. Vamos a su nombre de variable. Y este código vamos a escribir aquí. Bien. Vamos a hacer ese su nombre de variable. Iguala a lo que hay aquí. Y este código. Software.pd. Estamos haciendo referencia a nuestro paquete. Vamos a ir ahora a decirle en qué frame se encuentra. Actualizar email y clave. Bien. Y, perfecto. Entonces, si iguala, quiere decir, si es igual, el código está correcto. Si no, el código es incorrecto y por lo tanto va a denegar esa nueva visualización de cambio de clave. El código es incorrecto. Perfecto. Bien. Entonces, el método ver código, obviamente, va a tener que estar dentro de nuestro botón de ver código, de nuestro botón de comparación. Por lo que voy a copiar este método y lo voy a llevar acá en mi botón de verificar. Bien. Vamos a ver código. Bien. Perfecto. Este método podríamos ponerlo dentro de, encapsulado dentro de generar código. Pero, no. Posiblemente no sea necesario este método. Configuración, generar código, claro. Vamos a dejarlo aquí. Ver código. Bien. Para que el código ya sea enviado. Entonces, en el método ver código, ya tenemos la condición de igualdad, tenemos la selección para compararlo, la capturamos de nuestra base de datos, hacemos la condición de igualdad, y aquí vamos a necesitar representar gráficamente el siguiente panel, en caso de que el código sea verdadero. Bien. Entonces, si el código está correcto, voy a necesitar que se visualice mi panel. En este caso, mi panel de clave es el jpanel3. Bien. Este panel, voy a necesitar visualizarlo. Bien. Voy a hacerlo visible. Voy a llamar a mi... Recordemos que mi instancia, de este frame, yo ya la he declarado. Si no me equivoco, esta instancia yo la declaré. La declaré en cfg principal. Acá está, como vemos, aquí está la declaración de esta instancia. Actualizar email clave, ya está instanciada. Y es donde la llamamos a través de esta instancia, por lo que la voy a llamar de acá también. Esto se encuentra en configuración de cuenta. Bien. Perfecto. Software TV. Actualizar. Esto no va. Software TV. Ah, claro. Se lo metió aquí. Aquí no es configuración cuenta, sino config principal. Claro. Config principal. Ahí está. Ahí está nuestra instancia. Bien. Vamos a llamarla visible en nuestro panel. Y también vamos a ocultar los otros paneles. Bien. Recordemos que también tenemos más paneles. Acá tenemos el panel 1, el panel 2, el panel 3 y el panel 4 que corresponde a un error. Por lo que los vamos a ocultar. Por lo que los vamos a también ocultar. El panel 1, el panel 2 y el panel 4 van a ser falsos. Bien. Perfecto. En caso de que el código que se ingresó es incorrecto, vamos a llamar, obviamente, el panel, el siguiente panel lo vamos a llamar falso. Y podríamos aquí llamar un text field que nos dijera que el código está incorrecto. Bien. Vamos a copiar esto. Y vamos a dejarlo acá. Vamos a ponerle un color rojo para que se diferencie bien. Bien. Vamos a dejarlo en blanco. Vamos a su nombre de variable. Vamos a ver sus propiedades. Las establecemos estática y pública. Bien. Este label va a obtener un mensaje simplemente. Que le va a notificar al usuario si el código es erróneo. Bien. Entonces, copiamos aquí la instancia y le decimos que tenga el contenido de texto de alerta que diga el código es incorrecto. Bien. En caso de que no, vamos a dejarlo en blanco. Perfecto. Bien. Y si el código, bueno. Perfecto. Si el código es correcto, entonces me va a llamar a mi jpanel3. ¿Cuál es mi jpanel3? Es este. Que es el que me permite cambiar mi clave. Bien. Vamos a probar esto. Eso con Alex, 123, clave, 123, login. Bien. Pero antes quiero ver si hice el método. Lo llamé. Sí. Ya está llamado. Bien. Vamos a la configuración. Vamos a irnos a privacidad. Vamos a cambiar clave. Vamos a hacer el envío de código. Bien. Si genero el código es 10, 3, 1, 0. Bien. Y me dice ingresa el código. Se envió un correo electrónico al email de esta cuenta. Bien. Voy a ingresar el código. Obviamente yo tendría que ir a mi correo. Pero como estoy aquí del programa, nativamente voy a copiar el código y lo voy a ingresar acá. Bien. Ingreso el código. Voy a darle en verificar. Me dice verificamos la configuración de upgrade. Conexión establecida. El código está correcto. Como ven, me hace la verificación, la configuración de upgrade. Me hace la verificación, me hace la conexión a mi base de datos. Me la finaliza y ya me dice que el código está correcto. Ya hizo la comparativa. Como ven aquí, el código está correcto. Es decir, en esta condición llegué hasta este punto. Me visualiza el Jpanel 3. Como vemos aquí hay un panel que yo no lo he hecho. Voy a ir a la configuración. A priorizar clave. Jpanel 3. Claro, aquí hay un problema porque aquí lo hice visible y después acá lo hice falso. Exacto. Entonces, el Jpanel 3 aquí debería claro. Ahí. Perfecto. Bien. Vamos a volver a hacerlo. Ingresamos a la aplicación. Alex 123. Clave 123. Login. Vamos a la configuración. Seguridad. Cambiar password. Enviamos el código desde nuestro correo. Bien. Enviamos el código. Vamos a verificar el código. Es 02214. Lo copio. Bien. Le doy en verificar. Y me dice que está correcto. El código está correcto. Por lo que me abre mi siguiente panel de visualización. Vamos ahora a probar con el código incorrecto. Alex 123. Clave 123. Voy a mi configuración. Cambiar password. Enviar código. Y voy a escribir un código mal. Bien. En este caso voy a escribir a SD. Verifico. Y me dice que el código es incorrecto. Bien. Y aquí, claro. Me debería ocultar el Jpanel 3. Bien. Lo hace. Pero me oculta todos los paneles. Debería visualizarme el Jpanel 3. No. No el Jpanel 3. Debería visualizarme el panel Jpanel 2. Exactamente. Este panel debería visualizarlo. Bien. Bien. Configuración de cuenta. Jpanel 2. Debería estar visible. Lo demás debería estar falso. Perfecto. Si no me equivoco, ahora sí ya se debería ver el error. Vamos a reiniciar. Alex 123. Clave 123. Vamos a configuración. Cambiar password. Enviar el código. Ingreso el código mal escrito. Verifico. Y como ven, me dice que el código es incorrecto. Bien. Podemos hacerlo en base a una variable numérica que nos indique la cantidad de veces que el usuario ingresa. Y en caso de que el usuario ingrese más de dos o tres veces el código incorrectamente, podemos generarle el dispose. Dándole al usuario un error diciéndole que ya ha ingresado el máximo número de intentos para hacerlo más seguro. ¿Por qué razón el código yo lo he hecho en una comparación en la base de datos? Cuando el usuario compara el código debe compararlo en la base de datos. Porque es mucho más seguro en caso de que un usuario intentara crear cuentas a través de un keylogger, por ejemplo. Sería muy sencillo que nos hackeara nuestro programa, ya que el keylogger por lo general ve variables. O cualquier programa que utilice algún tipo de hacks o algún usuario que desee obtener valores de nuestras variables. Con cualquier programa, con cualquier keylogger podría hacerlo simplemente y detectar el código de nuestra variable. Y podría generar cuentas así de forma random, automáticamente. Y eso sería inseguro para nosotros. Por ende, yo lo he hecho de la siguiente forma. Simplemente que cuando se haga la verificación del código, en vez de comparar con la variable interna de nuestro programa que se generó. Primero haga la consulta en la base de datos y reactualice esa variable. Es decir, primero se va a consultar, en un solo método se va a consultar el código de ese campo en nuestra base de datos y lo va a transformar en nuestra variable. Y de inmediato va a ser la comparación. Sería muy distinto si se hiciera la comparación sin consultar en la base de datos. Sería poco seguro. Entonces, bien. Ya tenemos esa parte. Ahora ya nos tocaría simplemente el actualizar la clave. Bien. El método actualizar clave lo voy a copiar y lo voy a dejar en el panel de envío. Bien. Voy a seleccionar este otro. Voy a pegar el método. Bien. Voy a hacer la importación. Voy a probar una vez más. Ingreso con Alex. 1, 2, 3. Clave 1, 2, 3. Ingreso. Voy a ir a mi configuración. Voy a ir a privacidad. Cambiar password. Bien. Y antes voy a ir a mi base de datos. Como vemos aquí en mi base de datos, mi contraseña es 1, 2, 3. Bien. Esa es la contraseña de mi nombre de cuenta de Alex, de mi registro. Voy a hacer el envío de código. Bien. Hago el envío de código. Me pide el código. Voy a ir a mi correo para ver el código. Como vemos aquí es 1, 2, 3, 2. Pero no necesariamente voy a mi correo. Puedo ir a mi base de datos. Voy a actualizar. Como vemos aquí ya me actualizó. El código es este. Copio. Voy a pegarlo. Verifico. Bien. Ya me dice que se hizo la verificación correcta. Y voy a cambiar mi contraseña a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y como vemos actualicé mi contraseña. Datos actualizados con éxito. Has actualizado tus datos de perfil de forma correcta. Ahora ya debería hacernos un dispose de este algoritmo. De todo este frame. En el que obviamente cerrará todos los datos. Todos los procesos. Si nos vamos a nuestra base de datos y actualizo. Como vemos ya mi contraseña. Ahora es distinta. Se ha cambiado correctamente. Bien. Eso sería todo lo necesario que deberían hacer. Bien. De momento ya hemos terminado este algoritmo. De cambio de clave. Todos estos pasos. Por lo que nos vamos a ver en el próximo video. Quizá repasando algún detalle. Como cerrar la ventana del dispose. De nuestra instancia. Limpiarla. Para poder seguir avanzando. En los siguientes pasos. Bien. De nuestro módulo. Posiblemente veamos otra sección. Así que bueno. Sin nada más que decir. Me despido. Que estén muy bien. Adiós.